Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos de AM en Corto, soy Ana Estrada y estoy aquí para decirles las noticias más relevantes del día. Pues hoy en nuestra portada de su periódico AM vienen de Chihuahua a secuestrar chinos. Anuncio a la Procuraduría de Justicia la captura de dos integrantes de una banda delictiva. Vinculados por lazos familiares, los bustillos retenían sobre todo a víctimas de origen oriental por considerar que no denunciaban. También en nuestra portada sitia acente el Congreso. Maestros inconformes cercaron la Cámara de Diputados y obligaron a los legisladores a sesionar en una sede alterna. Además, preside Mumpic Federico Sermeño Padilla asumió la presidencia del Museo Nacional de la Piel y del Calzado. También rehabilitan Boulevard Vasco de Quiroga. Con una inversión federal de 60 millones de pesos, la presidenta Bárbara Botello encabezó ayer el arranque de la transformación del Boulevard Vasco de Quiroga que será pavimentado y contará con un puente vehicular. Y en otras noticias avanza la plaga de chapulines que según autoridades ha sido extraordinaria. Todo esto en su periódico AM del día de hoy. Y bueno, vamos a las noticias. La Procuraduría General de Justicia del Estado presentó a dos presuntos secuestradores de cuatro chinos que fueron mantenidos en cautiverio en una casa de la colonia Obregón. Ambos pertenecen a la banda Los Bustillos, originaria del estado de Chihuahua, cuyas víctimas son generalmente ciudadanos chinos según las autoridades. Los detenidos fueron identificados como Oscar Alejandro Castañeda Chavira, alias El Cepillo o El Cepi, de 27 años de edad, y Alejandro Cárdenas Tarín, apodado El Pipas, de 18 años. Ambos son originarios del estado de Chihuahua. Durante el operativo que se llevó a cabo alrededor de las 3 de la tarde del martes en una casa de la calle Violeta en la colonia Obregón, las autoridades les decomisaron dos armas largas calibre .223 y un arma corta calibre 9 milímetros abastecidos con cartuchos útiles. También tres camionetas que utilizaban para llevar a cabo los secuestros. Una Jeep Cherokee modelo 2008 con placas de Nuevo León, otra marca Chevrolet S10 sin placas y una Dodge Dakota modelo 2005 con placas de Guanajuato, propiedad de una de las víctimas que permanecía secuestrada. Y bueno, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de León cuenta con 7 estaciones a finales del mes de agosto. Comenzará a operar otra, la número 8 en la colonia La Ermita, pero son solo estas las responsables de salvaguardar la vida de alrededor de 1.500.000 personas en la ciudad. Para esto hoy se celebra el Día del Bombero y nuestra compañera Carla Ruiz y nuestro compañero Julio Muñoz nos prepararon un material en especial por este día. Vamos a ver. La labor de un bombero consiste básicamente en combatir y prevenir incendios, pero también la hacen de paramédicos, de operadores de transporte, de rescatistas de animales e incluso hasta de buzos. Hasta ahora cuentan con 7 ambulancias certificadas para atención prehospitalaria de urgencia. Realizan rescate de cuerpos en agua, alturas y choques. Atienden derrames y fugas de materiales peligrosos e incluso retiran enjambres de abejas y rescatan animales. Pues ahí está como a pesar de carencias los bomberos de León siguen siendo héroes que velan por la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, en otras noticias, el cierre del año para la economía del país será muy difícil. Advirtió el gobernador del estado, quien además afirmó que no agachará la cabeza por defender a Guanajuato. Lo anterior lo comentó el mandatario con estudiantes universitarios ante el anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda en el sentido de que el crecimiento del país será apenas del 1.8% para todo el año. En el patio de derecho, ante unos 200 estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Márquez Márquez aseguró que él no le apuesta al fracaso del país y que confía en las instituciones. Además, adelantó que en los próximos días Guanajuato recibirá 2 mil millones de pesos. Y bueno, nos vamos a noticias más amables. Pues resulta que hace poco más de 30 años, Octavio Paredes López llegó desde Sinaloa a Irapuato y fue recibido por muchos ciudadanos con calidez y apoyo y ahora, por agradecimiento a la ciudad que le abrió sus brazos, ha participado en el nacimiento de instituciones de investigación y estudio impulsando la ciencia. Por sus acciones, el pasado 11 de junio, el científico mexicano, que trabaja desde hace varios años en Irapuato, recibió la Orden Nacional al Mérito de Francia, el cual es el máximo reconocimiento que otorga el gobierno francés a un extranjero. La presea se concedió al investigador mexicano por su trabajo realizado en el rubro científico, así como los intercambios que ha propuesto entre investigadores. Ahí están, noticias más amables de este científico mexicano, que es reconocido en otros países. Y bueno, también vamos a noticias deportivas. Resulta que ayer por la noche se celebró una misa en honor al aniversario número 69 del Club León, pero vamos a ver lo que nuestro compañero Julio Muñoz nos preparó para esta ocasión. Una historia de lucha constante, de mucho esfuerzo, de grandes figuras es la que tiene el Club León, que el día de hoy celebró su 69 aniversario en el Templo del Barrio, con la presencia de varios exjugadores y particularmente el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía. Hoy celebramos pues 69 años del Club León, siendo muy honrado la presidencia de esta celebración. Yo mando que cuando yo no sé que se me llegaron a los secretarios, no hagamos un otro campeonato. Yo quiero que esté en el compromiso del equipo actual, porque esta visión lo puede irse y porque esta ciudad no es la ciudad. Jesús Martínez destacó la importancia de participar en todas las actividades que realizan los veteranos de León y espera que para el 70 aniversario del próximo año puedan festejar con un título. No, pues sin duda que sería buenísimo, ¿no? Siempre queremos que León esté en los primeros planos. En lo personal yo creo que sería algo muy especial, ¿no? Que el 70 aniversario podamos contar con un título ya sea de Copa, ya sea de Liga, así que vamos a ir a luchar por eso, ¿no? Yo creo que tenemos con qué, tenemos un gran material humano, unos grandes jugadores y hay que ir a buscarlo porque el primo ya nos los pidió. Además de las figuras del conjunto Esmeralda, estuvo presente un centenar de personas que esperaron a las afueras del templo para pedir autógrafos. Informó para am.com.mx, Octavio Zúñiga. Pues ahí están las palabras del doctor Primo Quirós y también el presidente del club, este señor Martínez. Y bueno, esperemos que el próximo año ya tenga el León un campeonato, una nueva estrella en su escudo. Y bueno, hasta aquí las noticias, amigos de AMI en corto. Lo invito a que a las 6 de la tarde también nos acompañe para que sepa, esté enterado usted de los hechos más relevantes que acontezcan en la ciudad o en la región. Aquí en AMI en corto, también a lo largo del día nos puede ver en am.com.mx y por supuesto en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus y por supuesto en YouTube. Mi nombre es Ana Estrada y fue un placer informarle.